Vamos a necesitar dos hojas de papel, un lápiz, una regla, goma, tijeras, punzón o marcador para doblez, cinto a la cara Oro de 24 x 24 cm y lo vamos a recortar Ya que tenemos nuestro cuadrado, vamos a hacer marcas a los 6 cm, a los 12 cm y a los 18 cm por los 4 lados Y después los vamos a unir vertical y horizontalmente Ahora vamos a voltear nuestro cuadrado que quede como un rombo Y así es como va a quedar nuestro cuadrado, con 16 cuadritos de 6 x 6 cm Quedó un cuadro interno de 12 cm x 12 cm, que es este cuadro Y ahora vamos a unir los puntos de en medio de cada lado para formar otro cuadro que va a ser la base de nuestra caja Y ahora vamos a unir este punto, lo voy a marcar para que se vea más fuerte Con este punto, con este punto y con este, formando el otro cuadrado Y de ese tamaño va a quedar nuestra cajita Ahora vamos a trazar dos líneas paralelas de cada lado de nuestro cuadro, así Está esta línea, primero y después vamos a trazar una aquí y la otra arriba Y así vamos a hacer de los 4 lados, así Vamos a unir esos 3 puntos y después los puntos de arriba Vamos a tratar de hacer esas líneas más oscuras que las que ya habíamos hecho antes Así, esta es la línea y vamos a sacar una paralela, uniendo los 3 puntos que siguen Así Y así va a quedar nuestro cuadrado con todas nuestras líneas marcadas Vamos a unir este punto con este punto Y este punto con este punto Y lo vamos a hacer en líneas punteadas, porque eso nos va a indicar que tenemos que cortar en esa parte Así Y lo vamos a hacer del lado contrario, así también Ahora vamos a tomar nuestro pedazo de foamy Y lo vamos a poner abajo de nuestro cuadrado Y vamos a marcar todas las líneas oscuras que hicimos con nuestro punzón o nuestro marcador No sé cómo se llama, este Que es para marcar líneas O yo lo utilizo para eso O puedes ver con la parte trasera de tus tijeras Yo voy a utilizar mi marcador Y vamos a utilizar una regla para apoyarnos y que quede derechito Así Trata de no marcarlo tan fuerte porque se puede romper tu hoja Y así es como te va a quedar Esto lo hicimos para que se pueda doblar mucho más sencillo nuestra cajita No tengamos que estar batallando con esto Ahora vamos a cortar nuestras líneas punteadas con nuestras tijeras Tratando de hacerlo derechito Y así es como quedó nuestro cuadrado Ahora vamos a tomar la parte grande Y vamos a doblar esta línea y esta línea Vamos a doblar la primera Hacia adentro Así Y nos vamos a ayudar de nuestro Marcador O de nuestra regla Para que quede bien doblado Así Y después Nuestra segunda línea Hacia afuera Así Ese triangulito va a quedar hacia afuera Y vamos a hacer lo mismo Del otro lado Vamos a tomar la primera línea Esta Hacia adentro Así La marcamos Con nuestro marcador Y después La segunda línea Hacia afuera Nuestro triangulito Y así va a quedar Vamos a doblar Estas Esquinitas Hacia el centro Y lo vamos a hacer así Con las otras tres esquinas Ahora vamos a doblar Estos cuadrados Hacia adentro Así Y lo vamos a hacer Con los otros tres cuadrados Que quedan Ahora vamos con los otros lados Vamos a doblar Nuestra primera línea Que es esta Hacia adentro La segunda Hacia adentro Y la tercera Hacia afuera Así La primera Hacia adentro Y la vamos a marcar Y la segunda También hacia adentro Esta Y así Y la vamos a marcar Y la última Hacia afuera Y vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Y ahora vamos a armar la caja Vamos a levantar Estos dos lados Y vamos a juntar Estas dos pestañitas Y las vamos a cubrir Con la otra parte Del papel Así Y lo vamos a marcar bien Y vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Vamos a juntar Las dos pestañitas Y las cubrimos Con el papel Y así como va a quedar Lo vamos a marcar bien Para que tome La forma cuadrada De la caja Ahora vamos a tomar Nuestra otra hoja Y vamos a repetir Lo mismo Que con la primera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora podemos poner Pegamento en barra O cinta doble cara Para que quede mejor Y no se despegue Ahora vamos a cerrar Nuestra cajita Y la vamos a decorar Así es como queda Nuestra cajita Dale click en la flor Para que sepas como la hice Espero que te haya gustado Gracias por ver el video